De paránsa al infierno, hay un paso, nada más, la prohibición es un business. La droga existe y no la vas a eliminar, la solución consiste en legalidad. El chamal, siempre a la sombra de la sociedad, son por la causa de su malestar. Escúpele al sistema y nunca dejes de molestar. No, chaval, no es ley de vida tu desigualdad, no te dieron la oportunidad. A mis colegas y a la fe en general, no decís nunca nunca esclavizar, la unión no tiene fuerza, nunca lo has de olvidar. No, no es ley de vida tu desigualdad.